Cuatro días después del fin de las vacaciones por año nuevo lunar chino, millones de personas aún regresan a las ciudades y a sus puestos de trabajo en el país. El viernes se registraron alrededor de 11,4 millones de desplazamientos por tren. Se estima que durante todo el periodo vacacional se hayan producido más de 200 millones de viajes dentro del territorio nacional. Entre tanto, la niebla ha vuelto a obligar a interrumpir el servicio de transporte por ferry en el estrecho de Cheongzhou, en el sur de China. Cerca de 8.000 vehículos, en los que se desplazan decenas de miles de pasajeros, aún esperan en varios puertos para poder viajar de Hainan a la provincia de Guangdong. Este es el séptimo día en que los vehículos permanecen sin poder abandonar la isla. A pesar del esfuerzo coordinado de barcos, aerolíneas y organizaciones, aún se prevé que sean necesarios otros dos días para que los viajeros puedan regresar a sus casas. CGTN en español.